Estamos aquí en el barrio 120 Viviendas y el barrio Evita, sobre la calle Donovan y Jujuy, justamente. Estamos perfilando y reconstruyendo las calles de este lugar. Y bueno, ya días anteriores ya habíamos perfilado. Bueno, se nota, ¿no es cierto?, que ya son trabajos complementarios porque ya estamos tratando de llegar a la cuneta, ya nos está permitiendo el piso y entonces podemos hacer la reconstrucción de la calle. Así que bueno, contando con estos hermosos días que tenemos, es también más fácil para poder trabajar. Así que bueno, en este lugar tenemos trabajando la motoniveladora, la CASE, que es la última que ha adquirido la municipalidad. Y después en otro sector de Villángela, que sería primero mayo al fondo, sobre el barrio 50 Viviendas, también está trabajando la otra motoniveladora, también haciendo el mismo trabajo de reconstrucción, ¿no es cierto?, donde podemos reconstruir, reconstruimos y si no estamos perfilando. También decir, ya que estamos en un informe, digamos así, de los trabajos que estamos haciendo desde el área de servicio público, estamos trabajando también en la limpieza del terreno al costado del barrio Tupac 2, ¿no es cierto?, entre las avenidas La Plata e Italia. Estamos trabajando en ese sector, dando cumplimiento a la palabra que nos dio el señor Intendente, un compromiso que él hizo con la gente de ese lugar, de ese sector, así que estamos cumpliendo, ¿no es cierto?, con esa palabra. También estamos trabajando con nuestra mini cargadora, hemos cargado arena para terminar y llevar donde estamos haciendo el pavimento, en el barrio San Cayetano, ya estamos prácticamente, están faltando 50 metros para terminar y salir a la calle Pampa. Después de eso va a cargar suelo también para poder colaborar con la gente de desarrollo social, en un lugar, en la Quinta 5, donde se está haciendo una solución habitacional también, que lo está haciendo la municipalidad, así que estamos colaborando. Bueno, y también después de eso vamos a ir a llevar ripio en la parte de donde van a estacionar los vehículos frente a la Escuelita Zapico, a la Escuela Zapico en el barrio San Cayetano. De esta manera nosotros en ese lugar ya estaríamos cumplimentando, terminando ya el trabajo, se hizo el pavimento, ahora estamos haciendo lo que es enripiado en lo que es la playa de estacionamiento de la escuela y también ya vamos a proceder a salir con el ripio a la Avenida Kennedy. También ahí hemos puesto unos tubos, ¿no es cierto?, para poder, como alcantarilla, para poder salir, para que los vecinos de ese lugar salgan directamente a la Kennedy. Así que bueno, toda esa es la actividad que tenemos hoy en el área de servicios públicos. Es un área que corresponde al servicio público, si bien no hemos dividido las áreas porque el servicio público es muy amplio, muy grande, entonces en esa área está Germán, Germán Nolte, ¿no es cierto?, el que está el subsecretario de servicio público, él está trabajando y tiene la responsabilidad sobre ese tema. Eso lo estamos haciendo con equipos, ¿no es cierto?, que él dirige, digamos, en el barrido, es la limpieza de los cordones, la pintura de los cordones, ¿no es cierto?, y también la parte de desmalezado. Así que bueno, es un área bien amplia la de servicio público, así que bueno, yo me dedico, digamos, a lo que es la parte operativa, sobre calle, sobre ripio, sobre limpieza de alcantarillas, reparación de alcantarillas, todo ese área, ¿no es cierto?, que también por ahí estamos tocándonos con obra pública. Así que bueno, coordinamos con obra pública también todo este tipo de trabajo, porque tenemos un grupo, por ejemplo, que está terminando lo que es el Sanjeo, sobre la avenida Monteagudo. Bueno, lo estamos haciendo nosotros, es un trabajo complementario que venía después del pavimento, ¿no es cierto?, y bueno, hoy lo estamos ya prácticamente terminando. Así que bueno, trabajando con las distintas áreas, ¿no es cierto?, como dice nuestro intendente, complementándonos, ¿no es cierto?, apoyando y bueno, servicio público tiene casi la mayoría de los equipos, entonces hay que coordinar con desarrollo social, con medio ambiente, con obra pública, y bueno, lo estamos haciendo de buena manera y con muchas ganas, ¿no es cierto?, para que la gestión de nuestro señor intendente pueda seguir adelante. Nosotros seguimos ampliando lo que es la red de ripio, ya hemos ripiado muchas calles nuevas, ¿no es cierto?, lamentablemente estamos muy atados a la cantidad de ripio que nos está dando en la cantera. Ayer hay una firma que nos está transportando ripio también a nosotros, aparte del particular, ¿no es cierto?, que trabaja para transportar el ripio a nuestra ciudad, y nos dijo, mirá, a partir de esta semana, más de cinco equipos no nos van a dar por semana, o sea que tenemos un equipo por día que nos van a dar allá en la cantera. Y esto para nosotros es lamentable, porque es muy poco, son dos cuadras y media que podemos hacer por semana. Y si nosotros hacemos la sumatoria, lo que podemos hacer en la semana, en el mes, o por cuántas semanas tenemos en el mes, no podemos decir cuánto podemos hacer en el mes, ¿no es cierto?, que realmente para lo que es la ciudad de Villángela no es nada. Así que esa es una noticia lamentable, porque es muy poco, muy poco. Y la demanda del ripio es grande, ¿no es cierto?, y bueno, y nuestro señor intendente, por supuesto que él hace sus compromisos, y bueno, y nosotros por ahí no sabemos cómo hacer para poder llegar. Pero sí decirle que estamos trabajando en esto, que la tranquilidad, que en cuanto podamos, ¿no es cierto?, y si por ahí nos dan un poco más de ripio, para nosotros va a ser más fácil para poder llegar a la necesidad que tiene la gente. Si bien fueron muchos, muchos del equipo que se ha comprado, ¿no es cierto?, en estos prácticamente cuatro años, tres años y medio, ¿sí? Estamos cortos, seguimos estando cortos. Lamentablemente hoy me avisan que se nos ha roto una de las prensas nuevas también, bueno, y entre los choferes hemos organizado que se iba a bajar uno y va a subir el otro para poder terminar lo que corresponde hoy la red del día jueves, ¿sí? Pero lamentablemente yo el día de mañana voy a tener que, como mañana es un sector grande lo que se hace, ¿no es cierto?, voy a poner uno de los camiones volcadores que tenemos, que es el camión Volkswagen, el largo, que le decimos nosotros, en la recolección de residuos, porque tengo ya prácticamente los dos camiones nuevos, los tengo parados porque han tenido problemas, ¿no es cierto?, y no estamos pudiendo conseguir lo que es la parte de repuesto. Así que, pero bueno, tratamos de solucionar con lo que nos viene quedando, digamos, y para que el servicio se haga con normalidad. Sí hay algunas quejas por ahí de algunos vecinos, ¿no es cierto?, que por ahí no se hace bien la recolección de residuos, que tenemos que corregir nosotros, que lo vamos a hacer, porque estamos trabajando en este sentido, de mejorar el compromiso y el servicio con el vecino. Así que en los lugares donde por ahí no se hace la recolección, que nos avisen, de alguna manera nosotros. Si no se hizo durante el día anterior, lo tratamos de hacer el día que sigue, ¿no es cierto?, aunque sea nos arreglamos con los tractores, con acoplado, pero al servicio tratamos de hacerlo de la mejor manera. Entonces, sí, necesitamos en ese sentido la colaboración de la gente, ¿no es cierto?, de los vecinos para que nos avisen, pero también necesitamos la colaboración de la gente para que no nos tire la basura. en la cuneta, porque hay mucho, y los perritos también por ahí hacen desastre.